De regreso tenemos una invitada espectacular, ella estuvo alejada de la televisión colombiana más o menos por tres años, cuatro añitos, pero ha regresado con un personaje increíble que nos está haciendo reír muchísimo en Las Vegas, la nueva serie que estamos viendo hace un par de semanas con su personaje Antonia. Asegura que no se deja envolver por los egos del estrellato, pero que sea ella quien nos cuente todo lo que ha pasado en este tiempo además de su estadía en México. Está con nosotros Camila Zárate, La Mañana Escolar. Bienvenida. Muchas gracias. Por primera vez en nuestro programa. Es cierto, primera vez en el programa, gracias por la invitación, me siento muy contenta. ¿Por qué? Tú te radicaste en México, ¿verdad? Sí. ¿Por qué te fuiste? Todavía esta es la hora que no entiendo bien por qué me fui, me dio una depresión, yo creo que las cosas y el movimiento siempre arrancan cuando a uno le pasa algo en la vida. Entonces, ahí creo que es cuando uno se eleva un poco y se libera, ¿no? Yo estuve muy deprimida, tres años, no quise estar en la televisión, no quise trabajar más en esta profesión, de hecho, quería no ser actriz más. ¿En serio? Sí, la verdad, sí. ¿Y por qué llegaste a ese punto, Camila? Porque creo que siempre fui actriz desde chiquita, entonces nunca fui Camila. Entonces, es... ¿Te hace un problema de identidad, de pronto? Sí, un problema de identidad serio y como veí con los personajes, se me pegaban mucho y yo, la verdad, no tengo la técnica para dividir y para separar eso. Entonces, me daba muy duro, me afectaba, yo soy muy sensible. ¿La sufrías? La sufría mucho cada vez que terminaba un personaje porque no sabía cómo desprenderme de ello. Entonces, en algún momento me sentí muy perdida, sentí que no sabía yo quién era a mí, qué me gustaba más allá de ser actriz, qué era lo que sabía ser o presentadora, que fue también una cosa que encontré por casualidad, como que dije, bueno, ¿y a mí qué me gusta? ¿Qué hobbies tengo? ¿Qué pasiones hay? No, creo que también eso es un cuestionamiento que se tiene que hacer en algún momento de la vida. ¿Y qué encontraste en este tiempo? ¿Qué te gusta? ¿Quieres caminar? Además de ser actriz. ¿Una bruja? Sí, sí, me encontré creer que soy él. Hay una obra de teatro para saber un poco más de este tema que se llama K-E-A-N, de Sartre. Ay, Dios, sí, que si quieres puedes leerla. Si no la has leído, ya ya encuentra uno como, ah, ¿esto era lo que me pasaba? Porque a veces uno claramente pasa lo que dice Camila y es que hay que separar y hay que entender que detrás de todos los personajes hay un actor y a veces la gente no le ayuda a uno tampoco. No mucho y sobre todo en este medio que pues de verdad que yo agradezco mucho estar en él y quiero mucho de verdad muchas personas y no demerito absolutamente nada del medio, pero sí siento que a veces piden de nosotros cosas que estamos imposibilitados para dar, de verdad. O sea, creo que a veces o estás muy gorda o estás muy flaca o tienes el pelo o te vistes o no sé qué y hay un montón de preconceptos y de cosas que forman de ti. Entonces es como Camila es esto y uno también se lo cree. Entonces la familia no es que tú eres tan lindo, tan bajito, tan gordito, tan chévere, te ponen rótulos y rótulos hasta que tú dices un momento, pero ¿quién soy de verdad? No quiero ser lo que tú piensas que soy. Y eso es lo que nos ibas a contar ahorita, ¿qué te encontraste? Sí, pues me encontré con un espíritu muy libre, me encontré con un corazón que ofrendé hace mucho tiempo, me encontré con una hechicera, una bruja artesana que tengo adentro hace mucho tiempo y como que nunca había podido sacar, ahora trabajo con mis manos, ahora hago terapias y talleres de lo que hago, de mi tejido, porque es una forma de sanación, ¿no? De corazones y de gente que... ¿Sí? Sí, la verdad estoy asumiendo un poco la responsabilidad de tener ese poder y soy feliz, la verdad, soy feliz ahora con una vida sencilla, vivo en el mar, enseño, trabajo con la comunidad de niños y mujeres, entonces me siento plena más allá de si soy actriz o hago un personaje que está muy bonito y agradezco un montón también poder explotar esa pasión y ese talento, también creo que es importante darle la prioridad a lo otro, ¿no? Y es que muchas veces uno encuentra que el actor, la persona es supremamente diferente a lo que está interpretando, pero en este caso hay muchas similitudes, creo yo, sin conocerte muy a fondo, Camila, porque ella es tu personaje, Antonia también es un espíritu libre, es hippie, es supremamente relajada, cuéntanos, ¿quién es Antonia? Bueno, Antonia es un poco una parodia, más allá de que sea uno hippie o lo que dices, es un poco una parodia a eso, a mí, por ejemplo, también, o sea, tú dices que es muy parecida a mí, todos los personajes que he hecho son parecidos a mí, Es que es uno el que le presta el alma. Claro, o sea, hay algo que el personaje tiene que tener de vos y tú del personaje o si no, no hay una conexión y creo que además el actor se forma por la experiencia y pues sí, todos los personajes que he hecho se acercan más allá de si son buenos o malos a mí. Y si no, una frase que uno repite, le busca uno de esos demonios y, ah, resulta que ahí estaba eso y no me había dado cuenta. Ahí están, uno tiene todos los demonios y todos los ángeles, pero entonces Antonia es un personaje que disfruté mucho porque se burla mucho de estos personajes que me incluyo, ¿no? En algún momento de la vida ha sido esto, tan espirituales, tan iluminados, ¿no? O sea, ahorita está súper cargada con esa súper luna que pasó. Uy, sí, y súper alineada, además, que sí, la luna, la luna con mi luna es una cosa fuerte. Me da durísimo las lunas, los cambios, los planetas, las estrellas, la marea, el mar, todo me da durísimo, pero me encanta también porque me mueve muchas fibras y Antonia explotó mucho eso, ¿no? Como la espiritualidad, la libertad, todo, pero al final no está ni libre, ni es tan espiritual, porque al final es una mujer que tiene un hijo, que le ha tocado criarlo sola, que viene el esposo, que además es un inútil. Y entonces vamos a empezar a ver el cambio de Antonia, o sea, en medio de toda esta tormenta, de cómo intenta mantener la calma y decir, sí, soy un ser consciente, estoy espiritual, estoy con Dios, pero al final está quebrada, como todos nosotros, me imagino, ¿no? O sea, todos los seres humanos vivimos quebrados, lo que pasa es que nos aferramos de algo. Veamos un pedacito, un poquito de lo que ha sido por estos días Las Vegas. ¿En el centro? Nosotros no tenemos ninguna propiedad en el centro. ¿Cómo? Sí, aquí dice que tiene una casa. ¿Una casa? Sí. ¿Y ustedes están seguras que aquí es la dirección? Sí. ¿Una casa? Está suiciosa siguiendo la serie, ¿no? Sí, la ha estado viendo y me parece súper divertida. Yo no sé, si uno como televidente se ríe, yo me imagino que ustedes se la gozaron también grabándola. Sí, sí, yo creo que Julio César sabe muy bien de qué se trata el tema y es que cuando uno de verdad se lo está disfrutando y sobre todo haciendo comedia, es delicioso porque no puedes aguantar la risa. Muchas, muchas veces se repite porque, pues claro, cuando son corales las cosas, entonces uno saca una cosa, un apunte y uno no puede evitar soltar la risa, es delicioso. La verdad, yo después de tres años me reconecté con la actuación, trabajé con Fabio, con Ramiro, que también me ayudaron y me apoyaron mucho como a sacar cosas que yo tenía y a jugar. Y además para que no se desborde esa creatividad de nosotros los actores, se cuenta o contaste con un par de directores muy buenos, que es Fabio y Ramiro, porque uno necesita agarrar el caballo por la brida y quieto, papito, quieto, y para eso es el director, para que no se desmadre uno en la comedia. ¿Y por qué entonces aceptaste este proyecto? O sea, ¿qué te atrajo, qué te enganchó para que dieras, sí, quiere volver a televisión? Bueno, en primer lugar, que ya tenía ganas de volver a trabajar. Ya después de tres años uno dice, ok, ya quiero otra vez, me siento listo, me siento con herramientas, ¿no? Porque pues a medida que vas también todo avanzando, te vas cargando herramientas para hacer lo próximo. Entonces ya me sentía yo fuerte también para enfrentar un poco el medio, porque al principio pues no. Y sobre todo los directores, creo que fue, al principio yo no sabía el elenco, nadie sabe, ¿no? Cuando te llaman al proceso de casting, pero los directores sí fueron como un aliciente, una motivación. De verdad que siempre me he declarado fan de Fabio absolutamente, y Ramiro no lo conocía, y fue una conexión absoluta también de trabajo muy chévere, muy arriesgado él, me parece una persona muy visionaria, y pues tratando de hacernos lo que la televisión nos permite, quisiéramos hacer mucho más, ¿no? Pero la productividad también a veces como que nos cortaba el ritmo y la creatividad, pero ellos creo que fueron mi principal motivación para decir, listo, yo lo hago, me encantaría trabajar con ellos dos, no importa lo que haga, lo que sea, me encanta. Y tomaste una muy buena decisión. Ahora te vas a quedar en Colombia, te regresas a México, hay proyectos aquí, allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de la vida de Camila? Pues tengo varias cosas en la vida. Por ahora quisiera volver a mi casa, al mar, trabajar un rato en México también, y seguir con mi proyecto personal, pero de todas maneras ahora estoy súper abierta, no me niego a nada, ahora lo que venga es lo que es, ¿lo que venga? Lo que traiga la luna. ¿Lo que venga? Lo que venga. Bueno, aquí te tengo algo. Bueno, para de bolas y veras. Bueno, pero es que allá solamente veo que bailan hombres y hombres y hombres, y ustedes las mujeres nada. No, nada. O sea, y no vamos a ver ni siquiera un día a las mujeres sustituyendo a los hombres en el escenario. No, no puedo contar. No sé, pero esto es un centro de entretenimiento femenino sano, entonces, sí, por una vez las mujeres lo disfruten. ¿Cómo se gastan? ¿Qué? Por una buena causa. Porque los hombres son los únicos que pueden gozar de los cuerpos de la mujer. Sí, señor, ahora nos toca gozar de los cuerpos masculinos, qué delicia. Bueno, pues, señores, señores, aquí tenemos en las mañanas con uno, una linda mujer, Margaret, quien para deleite de los caballeros nos va a enseñar algo. O sea, aquí los roles se van a invertir, ¿no? Porque en la serie los chicos son los que se van quitando prenditas. Vamos a hacerle, vamos a proponerle el reto a Camila, porque yo imagino que algo debiste aprender de esa quitada de prendas de los chicos. Sí, pero, Margaret. No mucho. No creas que prendimos. Sí, Margaret, pues, ella es una mujer supremamente sensual, bailarina, deportista, y ella sabe algo del striptease femenino. Sí, pero que vinimos, ¿y tú? Ay, no, pero si tienes lo bueno, yo sabía que es como enfermita hoy. Yo invitaría a Camila. No, pero aquí veo. Yo aquí veo. Aprovecha que tienes muchas prendas, Camila, entonces no vas a tirar tan ligerita ropa. No, pero venga, no, un momento. ¿Por qué me trajeron a ser el oso? Margaret, disculpa, esto se puede enseñar a dos mujeres, ¿cierto? Claro, es que yo no tengo nada más. Claramente, claramente. Yo nada más tengo un enterizo que más, claramente. Dos mujeres, dos mujeres. Yo presta atención. Chicas, lo importante es la actitud. ¿Listo? Vamos a empezar nuestra clase de cómo hacer un pequeño striptease. Súper, mirada fija. Venga. No, no, no. Pero es que es lo que hay, que es bonito. No, no, no. No, 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 no. Por favor. Bueno, chicas, sencillito, fácil. Vamos a utilizar una silla y vamos a mirar fijamente a nuestro objetivo. Vamos acá lentamente. Yo me lo imagino. Y vamos a hacer un movimiento de cadera lado a lado. Una. Esa es. Esto apenas para calentar. Mirada sexy. Súper importante. Mirada sexy. El pelo debe de soltarse. Que te sientas libre y segura. Entonces, utiliza tu sombrero. Con el sombrero. Eso. Nuevamente, cadera, chicas. Va con el pelo. Tres. Voy a poner mis manos sobre la silla. Ay, Dios mío. Y voy a hacer un movimiento de cabeza acá. ¿Cómo es? Eso. Movimiento de cabeza hacia adelante. Lentamente. Eso. Quedas con equilibrio. Muy bien. Un, dos, cabeza. Y... Vamos con la primera prenda. ¿Qué? Chaqueta. Voy a caminar alrededor de la silla. Dios mío. Yo estoy como indireta igual. Lentamente. Eso es. Lentamente. Me voy quitando la chaqueta. Y quedo ahí y hago una pausa y giro. Y una picadita de ojo. Eso. Sigo caminando. Y se la lanzo. A ver. Allá, allá. Porque tengo el celular. Ok. La lanzamos. Seguimos con ese movimiento de cadera. Lento. Sube. Eso no puede pasar. Seguridad ante todo. La sensualidad. Eso no puede pasar. Yo suelo reír. Voy a bajar lentamente mi pierna. Bajamos, bajamos, bajamos. Eso. Y subo. Y ahí. Un, dos. Me siento. Me siento. Me siento. Me siento. Eso es. Ahí me siento y empiezo. Una. Dos. Y nuevamente el pelo. Lado. Lado. Y me empiezo a quitarla. Eso es. Primer botón. Segundo botón. El gancho, el gancho. Segundo botón. Vamos. Tercer botón. De frente. Me bajo la silla. Eso es. Arriba, arriba. Eso. Eso. Ahí. A la imaginación. Todavía no. Ahí suavemente. Nos bajamos de la silla. Y movimiento. Bailando con la música. Se me soltó en el cuello. Dios mío. Y ahora. Si tú hubieras sabido que me iban atrás. Dos. Movimiento, movimiento. Mirando al objetivo lentamente. Mirando al objetivo. Y voy a bajar y voy a hacer una apertura de piernas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuevamente la apertura de pierna. Ahora. Y. Ya, 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 ya. No más. Ya, no más. Ya. Listo, Márgara. Ya, ya. Muchas gracias. Ay, no. Muchas gracias. No, no, no. Ya. No, ya, ya, ya. Ahorita. Márgara. Uy, madre. Por Dios. Es la que nos pone. Mucho voltaje. Mucho voltaje. Mucho voltaje. Pero no tenías necesidad de traernos a nosotras. Tú solita. Tenías todo el show. Venga, tápese, niña, tápese. Tápese, niña. Tápese, niña. Tápese, niña. No me la dejo. Pero Camila dijo algo. Yo hubiera sabido que me iban a poder hacer esto, hubiera venido diferente, o sea, más ropa, menos ropa. No, pero estabas feliz. Ya iba, te quitaste el alfilercito. ¿Cómo se llama? No, se me soltó el gancho, broma. Ah, se soltó el gancho. Mi enterizo si quería la televisión. ¿Cómo las viste? O sea, estaban muy marcas. Estaban un poco nerviosas. Un poquito. Un poquito nerviosas, que es normal, porque hay que tener confianza de uno mismo. Claro. Tiene que tener uno la confianza para poder tomar una serie de actitud. Pero bien, buenas alunas. Menores, pero consejo. Pero me encantó el de la cabeza. Ese fue el que más las víctimas. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Mira, eso está clarísimo. A ver, ese fue el que mejor me salió. ¿Cómo logramos ser más sensuales sin que nos dé pena? Es la confianza en uno mismo. Solo confianza. Solo confianza y no ver que si estoy gordo o flaco. No, ser tú mismo es lo más importante y mostrar y transmitir que eres la mujer más bella del planeta. Caballeros, a ver, aplausómetro entonces. Camila, aplausos. ¿Quién lo hizo mejor? Mónica. Vamos a ganar a las dos. Ganaron a las dos, ganaron a las dos, ganaron a las dos. Ahora bien, ¡Margaret! Yo sabía, yo sabía. Enfernos, enfermos. Miren, niños. Camila, ya está lista. Por si les toca hacer un ejercicio. No sean tan egoístas. Esto las mujeres nos lo hacen de cariño, pero nosotros también tenemos que comprometernos a concentrarnos a eso. Bueno, tocó. Música, música, música. ¿Y verdad? ¡Saben? ¡Saben! 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 No, no, no. No, no, no. Yo sí lo voy mandando, yo no es como ustedes, ¿qué hay? Los hombres de Las Vegas están bien escogidos. Está bien hecho ese Camila. Adelántanos un poquito, ¿qué vamos a ver en los próximos capítulos con tu personaje y con la historia? Pues van a pasar muchas cosas, en cada capítulo pasan miles de cosas, yo no sé, pero Antonia va a pasar las duras y las maduras ahora con Benjamín, se lo tienen que ver, está chévere. ¿Y él va a escoger a quién? Yo no puedo decir nada más. Bueno, espere un momentito, Margaret, ¿tienes redes sociales? Claro que sí, Margaret N. Dance. Anótenme ahí en un papelito, Margaret N. Dance, ahí está, Margaret N. Dance. Ahí me pueden conseguir. No, es para un amigo, es para un amigo. Ah, para un amigo. Gracias, Margaret, por habernos acompañado y en tus redes, Camila. En Twitter estoy como Zárate Camila M y en Instagram estoy como la Zárate Camila, así me encuentran en las redes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes tres, niñas, y aquí está nuestro... Ahora sí estoy navideña. Voy a tomar primero agüita. Margaret, vamos a hablar de una cosa que es verdad, tengo un amigo. Mientras ustedes...